El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, a través del Laboratorio de Biotecnología, investiga cuál es el complejo de hongos que provoca la enfermedad de la mancha de asfalto, que ataca el cultivo del maíz. El Laboratorio de Agrobiotecnología del INTA ha iniciado a trabajar con el complejo de la mancha de asfalto desde septiembre del año pasado. Se han aislado o obtenido diferentes hongos, entre ellos pertenecen a diferentes especies, en comparación con los reportados en México y Guatemala, que se dicen que son tres tipos de hongos. En el caso de Nicaragua se han encontrado más de cinco, pero se tienen que hacer más estudios en lo que es agarrar los hongos e infectarlos en la planta de maíz para saber cuáles son los hongos que causan el complejo. Esta investigación pretende identificar cuáles son los portadores infecciosos de la mancha de asfalto para implementar medidas de control y buscar genes que sean resistentes a esta enfermedad. La especialista nacional del programa Maíz del INTA nos detalla cuáles son los principales síntomas que provoca la mancha de asfalto en la mazorca. Los principales síntomas son el secado de la planta, luego de que no se llena la mazorca, así como podemos observar en esta, no hay un buen llenado en la mazorca y un buen desarrollo del grano. El grano es todo bofo y no hay compactación de la mazorca, es flojo el grano. La mancha de asfalto ocasionó pérdidas en las zonas de Jalapa en el año 2009. En los años 2010-2011, la enfermedad llegó hasta Nueva Guinea, haciendo estragos en los cultivos. También se han reportado daños en zonas de Estelí y Chontales.